Me han desafiado, han pedido sarandiarme Pero Cristo ha rogado al Padre Para que mi fe nunca falte Firme me mantendré De mi prueba Clamaré En mi angustia Yo le invocaré Me zarandeaste para que no creyera Me desafiaste para que me rindiera Me humillaste para que desistiera Pero mi escudo Me zarandeaste para que no creyera Me desafiaste para que me rindiera Me humillaste para que desistiera Pero mi escudo Jehová No me intimidaré No me intimidaré No hay amenaza Que apague mi fe Que apague mi fe No hay amenaza Que apague mi fe Que apague mi fe Me zarandeaste para que no creyera Me desafiaste para que me rindiera Me humillaste para que me rindiera Me humillaste para que me rindiera Me desafiaste 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 para que me rindiera Pero mi escudo fue Jehová Uéh 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 Mi padre te dio el permiso Jesucristo pelea conmigo Y el sello del Espíritu Santo, que te dice que soy un escogido Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes andan conmigo Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en la cruz ya tú fuiste vencido Me zaraneaste para que no creyera, me desafiaste para que me rindiera Me humillaste para que desistiera, pero mi escudo fue Jehová Me zaraneaste para que no creyera, me desafiaste para que me rindiera Me humillaste para que desistiera, pero mi escudo fue Jehová Me humillaste ¡Suscríbete al canal!